El rato que la arena mediática es caldo de cultivo para la proliferación de peloteras de la más penosa calaña, che. Sobra gente sulfurada en escena, así como rufianes de poca monta. Todos quieren figurar. Y este cóctel explosivo nos ofrece la posibilidad de disfrutar de un floreído repaso de pelés. Arrancamos con escaramuzas de este año. Vamos a repetirla. No, 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 chicos, no, 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 no. No, estamos todos locos. ¿Estás agarrando en la mano? no chicos no disculpa a mí no me gusta esto no no chico no no a mí no me gusta esto vamos a vamos a repetirla pero para 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 pero bueno vos querés favorecer con la ley con la firme convicción de que el 2012 nos traiga con tiendas más fantocheras o por lo menos del mismo tenor que las que acabamos de ver pasamos a recapitular antológicos enfrentamientos de ayer de hoy y de siempre acercarme le dio un cachetazo le pegó la diputada camaño acaba de pegarle un cachetazo no le estamos haciendo bien a esta a esta persona a este señor a este señor porque perdóname pero señor no señor serás vos yo soy señor y vos sos un reverendo estúpido y a mí no me vas a faltar de respeto vos sos un reverendo estúpido yo no te lo voy a perdonar no te lo voy a perdonar por favor por favor por favor Uy, ey, ey. Pará, p***. Me to' junteado. ¡Pará, bol***! ¿Qué me pegás, p***? ¿Qué me pedís a parar? ¡Por qué me jazaba a la luz! ¿Cómo ven? ¡Joder, p***! ¡Pará, pará! ¡No me pedís p***! ¡No me pegás, p***! ¡No me pegás, maldita de atrás! Mirá lo que me hiciste, b***! ¿Cómo estás ahí? Unas cortes, bol***. Pará, pará que estés un piloto. Levantá. Levantá. Y lo golpea Así me pegaron los dos maldentas No, eso no ¿Cómo vas a decir eso? Pará, pará ¿Cómo vas a decir que lo... Pará No se puede hablar de palabras con esta gente Nunca, por eso andá, quedé en este programa Andá, querido, andá Andá fuera de cámara ¿O querés que te hagan sacar? ¿O querés que te saque yo de cámara? No, quiero que vos me saques la que tenés tu programa Tomásela, tomásela Tomásela Tomá, pavo Y bueno, de esta manera A fuerza de tanta burundanga toda junta Estos personajes van aportando su virulento granito de arena Para que el fango mediático se presente cada vez más turba y viscoso Por eso, nos despedimos hasta la pelea que viene, amiguitos Eh, al buen gusto no lo incluyan entre los candidatos a cobrar, ¿eh? Hace rato que quedó fuera de combate Samir aparentemente ganó esa pelea Pero es el día de hoy que se come una gastada Por el medio culo que se le hizo ¿Cuál no me gusta la pelea hombre-mujer? Así como la de Pachano Alfano La de Flavio Ford No, está buena Poco hombre le dijo a la Pachano Sí, sí, sí Bruto, poco hombre Después vamos a compilar y editar Todos los... No, 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 de los conductores No se paran No me gusta, no me gusta No, 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 no me gusta A Rosy y a Gre, más que a Listor tiene No, 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 no No, no, que no se corte Y Lito Pinto nunca se termina de meter Lito Pinto nunca llega, ¿eh? Nunca llega Un día de esto lo vamos a repetir Y Lito Pinto va a ser Y va a llegar, y va a llegar ¿Ahora qué hace que a uno se le dispare la térmica? Que te digan algo Que te toque el punto Como que a su malo vato Este señor Claro A Samir Pero aparte de ver Que me dijo Mauro lo provocó Yo creo que dicen cosas Que uno no tiene manera en palabras De poder contrarrestarlas Tiene que haber la manera De contestar en palabras Nunca con las manos Las manos están para tenerlas acá ¿Nunca quisiste pegarle a alguien? No, pero trato de hablar Obviamente que uno tiene instinto Pero se controla y trato de hablar Trato de hablar y se me va a ir a la nave Y agarro la voz de Pito La última vez La última vez No, y con esta morucha Un montón de veces Las cosas que me hace fuera de cámara Ponga la cámara oculta, afuera Esto tiene razón, Evelyn Sí Edith es verdad La chusea En los cortes Hay una Tiene dos caras No es tampoco que vamos a decir Pero es burla, señas Yo a veces la paro un poquito Porque no se ve al aire Yo me agarré a trompadas ¿Por qué? Con unas compañeras secundarias Yo también me agarré a trompadas Y también los doy ¿Y en los desfiles qué? El famoso codazo del desfile para ¿Eso? El desfile de Jordano Cuando termina Ponen una cámara arriba Y se están matando atrás Que a la hora de la flecha Sin dar nombre ¿Hay una codeadora Conocida por codeadora? Hay muchas Conocidas por codeadora Hay un podio de codeadoras Sí, hay algunas que no quieren saber nada Con no salir primeras Y empiezan a armar A tejer por atrás Se pueden dar las iniciales Hay un nombre Hay una Después me va a dedicar muchos informes Eso ya No pasa nada Se comenta mucho en el medio Más que nada hace un par de años Una rubia El nombre El nombre de la inicial JP JP No, dedica a un nombre Le devolvemos acá No, no pasa nada Esa es ¿La codeadora? Era de la conocida Se comentaba mucho Bueno, no puede ser Parecía más liberal No va a ser más ¿La del sub esa? Bueno, está acá Dejame Hay una segunda parte Sí Y un recuerdo para Mitch Que ya no está con nosotros Pero aparece en este informe Que le teníamos mucho aprecio